Esta noche tenemos el primer saludo muy inesencial, dice salud para toda la banda del RONS LOCOS Hoy presente, saludo para las 166 Steve, 4 locos del RONS hoy, un saludo bueno Vamos a empezar a bailar, a ver si nos hace pagar los monitores, a tener un poquito de monitor Y vámonos con ese tema, andamos mal de la garganta, hacer lo posible, porque salga todo como debe de ser Vamos a empezar a bailar con ese tema que nos dice, la grabación a ritmo de cumbia Se llama LAS MUJERES SON BONITAS, vamos a empezar a bailar ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Corona de Reyes! ¡Allá! ¡Vinx Petro Perea! ¡La conga! ¡Vinx Petro Perea! Esta noche tenemos el primer saludo Dice Pedro Perea, Dios y la Virgen te cuiden y te vea Lupis y Ludi ¡Allá! ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¡Sonido! ¡Yambalay! ¡MUJERES! ¡BONITAS! ¡BICE BANDE, DEMA DE OY MUJER! ¡Para la gente de San Miguel de Trabajas! ¡ORGANIZACIÓN MIGI! ¡ZORRO! ¡HAMBURGUEZITA! ¡BOMO! ¡NICHO! ¡FOCHA! ¡BETO! ¡RUBIO! ¡OCHO! ¡SONIDO CASITO! ¡BAYRA MENDOZA! ¡BONIDADES! ¡NOSARIO! ¡ORGANIZACIÓN BAIRA COMO PUEDAS! ¡ERIQUITAS! ¡RICANO DE LA CALLE 8! ¡MUJERES! ¡TODA LA RAZA LOCA! ¡BRUGUEZITA! ¡ORRIZO ACHORRO! ¡SANGA! ¡AJA! ¡CÓMO DICE! ¡DICE MALDITA RAZA LOCA! ¡GANAS DE LA TRAVIESO! ¡CHONTO SHAGY! ¡DELEGADOS! ¡CHIGITITIT! ¡QUIMBA! ¡CHAPULÍ! ¡TITO! ¡CALIMBA! ¡CABÑA! ¡NESIO! ¡CABALLO! ¡BORITOS! ¡TODAS! ¡TODAS SON BONITAS! ¡Ya llegó la chica fantasma! ¡TODAS SON BONITAS! ¡TOMO DICE! ¡NOS TENEMOS! ¡UN COMPO MUCHAS CULTURAL! ¡QUE BONITAS ALABRAS! Dios conmigo, yo con él Dios ordenante, yo detrás de él En la bandaspa, por siempre y para siempre VIX, Pedro Perea, en la conmigo Dios conmigo, yo con él Dios ordenante, yo detrás de él Llegó la familia López Familia Piscuaz, Novo Ventura y Sabrita Borro Pony, Tiago ¿Cómo dices? ¡Allá! Échale sabor Y se fuimos, somos y seremos Chamajos locos, se les quiere andaremos Echacar, Esmini, Chino, Señor Pachuco, Duchis, Cartón, Spire, Puente Borro Pony, Gabilán, Cholito, Tribilín Y Shorty, Plaza Zloca VIX, Pedro Perea, la conmigo Ya llegó mi ganador El Pacheco ¿Cómo dices? Se lo van a ganar el Pacheco El M, el Pitufo Mónica, Solero Paratracuacha Yohana La chica del table Locos de los metal La gente de las zapatas Chavacas sin corazón Enmases Ojos rojos ¡Allá! ¿Cómo dices? Con sabor La mujer de todas, todas son bonitas ¿Qué? ¿Qué? ¿Para Lupis? ¡Lupis! El pequeño Josecito ¡Vámonos! Yo la quiero para mí ¡Sabor! La mujer de todas, todas son bonitas Caras Caibo La mujer de todas, todas son blanco Y Tupo Virus Simba Loco Travieso Mesbio Gandas Cabaña Cuero Cholo Chupres Simba La Salsuja ¿Cómo dices? Dice Pedro con ella puesta Sanlisa Maldita raza loca Esos de los manchitos En la pista Meigo de Liseto Y Mati Esa y en el seruche Padilla Loco Chino Tanga Cachorro Toda la galaxia El Boris ¿Cómo dices? Chontos Travieso Chupo Chupo Chupila Nesio Calimba Cabañas Shaggy Brugle Nueva York Vix Pedro Pere La Conga Cruz Alcantón Smili Bueno Chacán Soñador Chino Josie Neme Vende Tuchi Pachuco Sherry Todos los chamacos Locos Échale pa' atrás Dicen no somos nacionales Somos internacionales Toda la organización Matos Locos Del Rob Alberto La Venio Casa Loca Únicos y originales Jefe de Jefes Patito Shorty Échale sabor Niño Huete Camorra Bumba Todas son bonitas Todas son bonitas Ellas tienen un cuerpo muy escultoso Yo la quiero para mí Nada más Solo para el vaquerito Al presente Todas son bonitas Todas son bonitas Todas la banda burra Bala guerrero Samurai coquero Sonido Disney La Día Y ahí va Mix Pedro La compra Oye como dice Somos sabilleros Y en los gallos Andamos Maldito Vago Raza Loca Representamos Chanto Shaggy Loco Rabieso Como dice Cabañas Galiba Brooklyn Mario San Juan Ibex Mujeres Bonitas Producciones Marcelo La Vigma Mazota Mujer Organización Los Zorros Bonitas Marayan Salinas Yanis Y Camadas Baila Mendoza Unidad de Rosario Baila como puedas Eriquitas Ricardo de la Calle 8 Mix Pedro Perea La compra Sonido Loco Yesey Moreno Fantasma Corina Sánchez Pulso del Fuente Yuli Y Cagase De la Fantasma Calambras 1 y 2 Mix Pedro Perea Rocco Oye como dice La chanza loca Bueno pues ese tema para iniciar en este programa jóvenes de antemano esperando que todo mundo hoy pase un rato super especial Tenemos saludos dice para el sol, el joker, el guamas, el charly, el caporal, el dulce, el pícoro, hoy presente para el barrio negro Santorum, Puebla, Andrascala, dice raza loca, San Cristóbal de Pondra para el pata y su traviesa, amor por siempre Tenemos saludos Saludosles Saludos para los sequeñitos, transition,ятель, al cuchuelos Saludos para el motor Saludos para el Rocha Para de Rocha Para disco chai El Cocote Hoy presente Dice raza loca Madditos que Se lo presente hoy para el Pumas, el Cotorro, el Topo y el Pumba. Bueno, bueno. Bueno, pues continuamos para Sonido Tamborcito, Dinacía, Estrada, el Enano, el Pelón, el Nene, el Iván, el Marta, el Marras, la Comadre para Mari, para Meni, la famosa güerita consentida. Tenemos saludos para todos los vagos locos, dice Mario Cafetero, Raza Loca presente, para Corkin, Lalo, Malo, Evarizo, Travieso, Pequeño, Pequeño, el Pollo, el Duro, el Coñi, el Títere, el Vicky, el Chile, el Loco, el Chinerato, el Suavecito, el Evaristo, el Balú, la Seca, el Abrigo, el Ringo, el Moco, el Sonrisas, el Beso, el Checo, hoy presente, maldita raza loca, dice Pedro, mándanos un saludo para toda la banda, dice, de Santa María, Zagatepec, Chololita. Hoy nos acompaña la gente de San Miguel a Trabajar, donde estaremos con ellos mediante el día 14 de diciembre, con Super Dengue y la Conga, con la gente de San Miguel a Trabajar, la organización Miquis. Queremos saludar a la gente de Barrio Norte, hoy presente, bueno, jóvenes, el tiempo se nos viene encima, nos vamos con sabor a Colombia. El tema nos dice, se llama y se titula, La Gaita de Llanina. Vamos a bailar sabroso, con sabor a Colombia, ese tema que nos dice, se llama y se titula, muy inesencial, La Gaita de Llanina. Y voy a dejar ese tema para el pequeño Gio, él es mi ahigado, su hijo de sonido de Inelante, mi compadre, mi ahigado, mi cuñado. Échale sabor. Venga, por favor, la verdad, mi Gaita. Dice México, mi país, pero mi estado. Somos chamacos locos de la 22. Saludos, Tomás de Samo, Chinacha, San Juan de Artimanalco, Dios y Chancigüero, Spiney, Drink, Cartón, Géminis, Nase, Chino, Esmigo, Raza y Zloca. ¡Allá! Producción es Marcelo, la Big Mamazota. Saludos, para la Big Mamazota. Saludos a la conga, ciudad de Nueva York. Organización, baila como puedas. Baira Mendoza. Yane, Chigan Malas, Alexis y Charly. Todos los dolores, señor de los baños. Alan, el pajarito, el pite, el erizo, estortas, ciudad de Nueva York. Pics, metro P. En el cielo manda Dios, en el infierno Satanás. En Brooklyn, chamacos locos de la 22 y nada más. Soñador, güero, cartón. Dios y nene, colares, milicharán. Un chichino duende. Cholito Lucas. Donce, chicanita. Razas locas. ¡Allá! ¿Cómo dicen? Dice bello del barrio más sabroso. Y suco el de Matamoros. Fresas. Fresas. Tito. Tortas. Pato. Guau, guau. El pato. Guau, guau. El pelón. El niñote. Lobo y un unicorn. El pollo y el negro. Necho. ¡Allá! Pics, metro P. Ya llegó el panzas. Ya llegó el panzas. ¡Allá! Aquí se apresa un pinche malabarista. Con organización de los soldados de la zapata. Sabetez. Santo Tomasito. Ocorrocos. El Messi. San Gregorio Alzomba. Pics, metro P. Blanco. Sonero Chuga. ¡M! Saludos, dice el salvario de Pepito San Gregorio Alzomba. ¡Sorvenida la gripa! El manzana, el charmin. ¡Ocorrocos! ¡Mamí son muy sexy! Chaparro cubano y el padre. ¡El sego a la mitad! ¡El sego a la mitad! ¡Dice para todos los locos! El famoso cura. ¡Choc y verde rata! ¡Becas de Añachito Popeye! ¡Pañazo! ¡Como dices! Para Miguel Ángel Chavero. El famoso carlaco. Santiago Whisky Luca. ¡Pics, metro P. ¡Laco! ¡Échale pa' atrás, échale pa' atrás! ¡Echale pa' atrás! Quisiera volver a nacer. Para verme crecer. Soy chamaco loco de la 22. La banda que nunca va a desaparecer. Apache, Chalito, Black, Smiley. ¡Case! Tribilín Chacán. Soñador. ¡Fuero Pachuco! ¡Túchense Sorki! ¡Atrevilla! ¡Muñeca! ¡Escandalosa! ¡Conse! ¡Raza loca! ¡Pics, metro P. ¡Como dices! ¡Levanta la chamaca! ¡Como dices! ¡Conse! ¡Seluz sensacionales! ¡A la chica nazi! ¡Maira de la unidad de los serios! ¡Ena Vandazma! ¡Roy! ¡Ogorrogos! ¡Susseki conga! ¡Alla! ¡Muñeca! ¡Escandalosa! ¡Muñeca! 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 Tuchis, el cartón, yo soy el soñador Y yo soy, raza loca Saludos a Zacatepec, Estado de México Para el perigo, San Isidro, Totoncino Amor, ¿cómo dices? Dice la negra se menea y se menea Porque está tocando la conga de Pedro Perea Es más, sí, la manzana Ojo rojo se te pido, loco se lo meta Allá en la zapata, el bacheco y su canal en verde Le sintió la zarzomba El gel, suave el gel Calzón de cofre, me quebra Nena, al caza Por siempre y para siempre Y se luce el blanco, luces de colores Pedro Coria ha llegado a ustedes a los seguidores El rey tolentino Niños del rey, niños del rey El del es, sonido yambalai Sonido del es, chabuzco ¿Cómo dices? Epofe Dato Roja la guitarra ¿Cómo dices? Para el sonido Nueva rumba Echale sabor ¿Cómo dices? Para el sonido Y el sí Oye, ¿cómo dices? Echale sabor Malditos bagotes La sana loca Banda desmadrosa Banda desmadrosa Travieso Calimba Loco Chino Echale patrán Capetorina Bailán Echabulín Caras Renegado Bocalle Chonto Huila Pollo Pucito Virus Doritos Caballo Rugby Masai Barrio Vincitina Tropea La Con Esta noche Para Alberto Y Jacobo Para los dos chicos Sabor Para el vaquerito Latishag La voz de Caramelo La banda burra 100% sabor al conguero Para Balán Guerrero Sólito Rato Lestino Fuimos Somos Ceracos Chabajos Locos Donde quiera reinaremos Chacal Diosi Güero Nene Esmili Chino Soñador Pachuco Tucci Razas Locas Mix Pedro Perea La Con Echale sabor Pollo Guero Iván Reti Sonia Dice Pedro Pena quiero que sea mi padrino Su luz Sanchicho Guapa Matitos Jorgis Tato Sondri Pocas sonrisas abrigo Dandy Azteca Para el barrio más sabroso Izúcar de Matamoros Siempre sabuna y congueros Tres satitos Tortas Pato Gua gua Pella Shorty Sato Hortiga Chardín Pelote Peluche El morro Piñote Vaya con la cumbia Solo para morales Entre driver Ricardo Vámonos Vámonos Todos los chamacos locos Smith Pucci Duende Chacón Pachuco Yossi Cartón Guero Soñador Neme Chino Lazas Loja Mix Pedro La cumbia Se va la cumbia ¿Cómo dice? Roja la guitarra A ver Toda la bandota Caibanes Atrisco Borrega De Millón Bobo Damo Hurri Diablo Mago Caibanes Esa Loja Sombray Soñeros Mix Pedro Pérez La cumbia ¿Cómo dice? Dice maldita raza loca de por vida Platosotes A seca Abrigo Cargill Pogo Sorrisas Balón Pelucha Dideroy Lucas Chico 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 Se va Mix Mix Pedro Pérez La cumbia Otero Music Y Llegó la Taza En este programa queremos enviar un saludo muy inesencial para la nena fantasma que cada que venimos a este lugar nos acompaña Le mandan saludos a todos los solideros de USA y BKB Estados Unidos Libre Calle Escopeta Para la banda de lanzadores Los Sallitos Raza Loca Se le respeta Saludos para el Morris El Seco El Sueño Para el Chino Para el Tango Para Jenny Tenemos saludos para la Yella Para Lopi Para Gucha Surdo Para el Morro El Talis El Chuy Para el Félix Y los que mandaron Brook y Mario Para el famoso Jerry Tenemos saludos para los renegados Soy presente Tenemos saludos para el Fumbo Para el Topo Para el Flaco Para el Gastejo Para el Mono Para el Bubo Soy presente El Cotorro El Junior Y el Tarado Y los renegados Bueno pues jóvenes Hay un tema que ya lo escuchamos a mi aijao Pero desean escuchar El que se hizo éxito en México En Toluca En Hidalgo En León Guanajuato San Luis Otos y Cinco Lugares Súbale 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 Pasando por el Puente A los cielos de Gol Las cinco Súbale El Moncho El Zapote Perra Globo Y el Brocha Voy a dedicar ese tema muy esencial Para la gente de San Miguel A trabajar los miguis Con quienes haremos Dios mediante Con sonido super dengue Oh la la Sonido super dengue El señor Pedro Pérez Allí en San Miguel A trabajar lunes 14 Vámonos con ese tema Que llega desde Argentina Dice el señor Pedro Pérez Torres Cumplásemos con la canción De ella mujer Para la gente de Santo Tomás Chautla La luna fantasma Y su primo El teco Y el calzón Vamos a ver al sabroso Ese tema que nos dice Oye mujer Desde Argentina Che boludo Vaya los amores Oye como dice Mix Pedro Pérez La Cura Échale sabor Allá Como dice Oye mujer Sabroso Y se saquen las botas Chamaco loco de la vida La mejor flota Raza loca Chacal Chacal Bueno chines Soy de Dreams Yo sí Títeres Oye mujer Lo que has provocado De mí Oye mujer No tengo explicación No queremos oro No queremos un trono Eso no sé Ya tenemos la corona Somos chabacos locos Raza loca Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento ¿Cómo dices? Por dejarte entre mis brazos Y ya No más Échale sabor Para el barrio más sabroso Y su car de matamorros Siempre samurái Puebla Fresa, tiso, tortas, pato, peña, shorty, sapo Hormiga Charmín, pelón, peluche, morro Polo, pari Cumbia, niñote Lobo, junior Por, lobo Pelón De pirul ¡Vámonos! ¡Ajá! Dice Pedro, pero de corazón Todos los latosos y chaguelpan Cargill Asega, abrigos, 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 rojos Razas locas Y esto es Pedro, pero de corazón Voy a dedicar ese tema Para mi ego Sonido Dice de Islandia Dice Pedro, pero de corazón Oye mujer Hasta San Miguel a trabajar Organización Los Miquis Zorro Oye mujer Abriguesita Bobo Nicho Pocha Beto Rubio Sonido Casino Ni como decir No Que yo Para los dos compases Alberto Y Jacobo Esa noche desde Barrio Norte Para el burro en su memoria Oye mujer Barrio Norte ¡Echamelo rapidito! Un beso Security please Aguante el shot ¡Ajá! Siente lo que siento Dice hacerlo para mi galera El niño El queito Geto Maggi Hasta la calonza Cachorra, toga, chino, loco Candillas Morri, diario Así que quiero amarte ¡Dance el barrito! ¡Dance el barrito! ¡Y mi canalita la yeya! Decirte lo que siento ¿Qué cosas? Corrijarte entre mis brazos ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Échale para atrás! ¡Alla! Caros Tivo Blanco Litujo Simpa Ir Bobo Jefe Yavi Caballo Así lesen los caballos ¡Alla! ¡Cocococococorreros! Tú me es conquistando My God Sonido de Discovery Pasé ¡Ni cómo decir! Para Somora Estripa Yo te amo 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 Yo te amo